Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa que ensueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora en fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor No hay más dolor Ahora en fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Yo sé que te gusta ¡SUSCRÍBETE! ¡HUCHI! Pero no recuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero no recuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero no recuerdo de ti Y mi sonrisa Pero no recuerdo de ti Y mi mundo se hace brisa Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!